Lost Ember 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 Aparte, Monais Studios ha decidido esconder por el mapa unos coleccionables para invitarnos a explorar cada rincón de este. La banda sonora está bien elegida y acompaña perfectamente a los escenarios, y con esto pone un broche de oro a un muy buen juego. Aproximadamente pasarte del juego nos llevará unas 5 o 6 horas, sin perderte en buscar los coleccionables ni los animales legendarios, que aproximadamente les podría aumentar entre 1 o 2 horas más. Actualmente el juego cuesta unos 15€ en Instant Gaming. Aparte, abajo en la descripción dejaré un link al juego, que si lo compráis desde el link, también estaría apoyando a mi canal. Es un gran juego, entretenido, relajante, pero sin ningún tipo de dificultad. Si lo que buscas es un desafío, este no es tu juego. Y la historia es buena, pero tampoco es espectacular. Es un juego totalmente chill out, relajante y para todos los públicos, ya que no requiere una gran destreza a los mandos.